Sigue conectado con este, su programa radial, la oficina caliente. Bueno, esa gente que está en el área de los terremotos, que siempre están viendo, tienen que saber qué es lo que está pasando y cuál es la preocupación de ellos. Yo entiendo que yo como responsable de esa área, tienen que informarle a la gente qué es lo que está provocando estos terremotos tan frecuente. Porque no creo que eso de la nada va a parecer así y que de la nada eso son fallas que ellos sí que son profesionales en esa área saben qué es lo que está pasando y entiendo que ellos deben de alertar a la población de qué es lo que está sucediendo porque nosotros como ciudadanos tenemos todo el derecho de saber lo que va a pasar o lo que está pasando porque ellos están poniendo en juego a la población a que pase cualquier cosa y que no estén preparados. Entonces yo entiendo que ellos deberían de poner en alerta a la sociedad para que la sociedad se prepare. Si es que tienen que mudarse de esa área, que se muevan, si es que tienen que... ¿Tú me entiendes? Sí. O sea, es muy triste ver tantos terremotos tan frecuentes. Y recuerda que tenemos la playa cerca, que cualquier tsunami que se llama puede arropar todo eso por ahí. Y también algo que es mucha coincidencia, que casi todos los terremotos de este mes son de 4.3 y 4.5 por ese rango de... También algo es bueno destacar que a pesar de que haya tanta frecuencia de terremotos hay algo bueno en esa parte porque las placas tectónicas se van liberando. Es peor que haya un terremoto de mayor magnitud y de mayor frecuencia. Es mejor que poco a poco se vaya liberando porque eso hace que sea mucho más peor. Tal y como sucede en Chile y en México, eso es lo que sucede. Que usualmente... No, pero en México hubo uno tan fuerte y tan grande que dejó muchas personas heridas y muertas. Entonces, también he visto como en China y en esos países que han habido unos terremotos últimamente que han dejado muchos muertos. Aunque en esos países es muy frecuente que sucedan terremotos. De hecho, la infraestructura de esos países son mejores que aquí y son más a prueba de terremotos. Eso es lo lamentable de nuestro país que nuestra planificación urbana no está preparada para un terremoto de gran magnitud. Entonces, creo que es algo que deberíamos analizar en un futuro. Las nuevas construcciones deben ser a prueba de terremotos que de hecho últimamente se está implementando mucho esa parte. Entonces, tenemos que hacer algo porque tantos terremotos nos está como alertando de que algo posiblemente pueda llegar. Sí, porque yo entiendo. Déjame yo buscar en Google. Yo sé. Yo sí he visto. Un sismólogo. Un sismólogo, perdón, ya, corrección, sismólogo. Voy a buscar en Google que creo que dice la razón cuando hay muchos terremotos. ¿Qué significa? Déjame ver, vamos a ver. Dependiendo de su magnitud y origen, un terremoto puede causar desplazamiento de la corteza terrestre, corrimiento de tierra, moremotos o también llamado... Ay, déjame ver aquí, espérate, que esto está en Wikipedia, eh. Ay, sí, Wikipedia no confiable. Ah, no, more, esto es Wikipedia, terremoto, ah, no, esto es el significado de terremoto. ¿Qué pasa cuando hay muchos sismos? Los efectos de un sismo traen como consecuencia el secundimiento, sacudimiento del suelo, los incendios, las olas marinas, sísmicas y los derrumbes, así como la interrupción de los servicios vitales, al pánico y al choque psicológico. Pero no dice nada, nada de que... Mmm, vida, daño, la verdad, también puede ser. Dice que también puede ser el origen de enfermedades, falta de necesidades básicas y primas de seguros más elevadas. O sea, nada, yo creo que un sismólogo tiene que decir la razón por qué están sucediendo tantos terremotos en República Dominicana, porque no creo que... O al menos cuando viene a ver, andan gente trabajando y haciendo cosas por ahí, uno no sabe. También. ¿Tú me entiendes? Cuando viene a ver, andan muchísima gente trabajando por ahí y andan inventando y eso provoca que la tierra tiemble. Uno nunca sabe. Es verdad. Aquí puede haber gente inventando, de otras partes del mundo vienen a inventar para acá con cosas raras, esos, 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 ¿cómo se llama? No, los, esos inventistas, ¿cómo que se llaman esta gente? Los científicos. Los científicos que empiezan a inventar y a crear cosas. Esos científicos andan haciendo hasta robots y vainitas raras y cosas y uno nunca sabe. Ahorita hasta reviven hasta los muertos y uno nunca... Y ellos inventando, ¿tú me entiendes? Entonces, yo entiendo que ellos deberían de alertar a la sociedad si no es esa la razón y decirle, mire, está pasando esto porque ahora cualquier gente construye y hace una casita como sea sin estar a prueba, como tú dijiste, de terremoto. Que es el principal problema aquí en nuestro país, que no hay planificación urbana. Vemos como muchos consiguen dinero para realizar su casa y ni siquiera se certifican si en ese terreno donde lo están realizando está adecuado. Por eso es bueno que en un futuro las autoridades tomen cartas en el asunto y por fin busquen una solución a ese problema. Ya luego cuando pasa el terremoto se están quejando de que perdieron su casa o que las autoridades no hicieron nada. Pero también está parte de nosotros. Si saben que en ese terreno no se puede construir, ¿por qué razón lo hacen? Pero nada, esperemos que todo salga bien y que se pueda solucionar esta situación que no es nada fácil. Hay personas que, concha, mira, los otros días yo estaba durmiendo y tembló. Yo sentía que hasta el closet se movió y todo horrible a las tres y pico de la mañana. Entonces, que te agarra un terremoto durmiendo no es fácil. Pero nada, mira, ahora, la ex Sierva Wendy le entró duro a Vitaly Sánchez. Yo no sé si ustedes vieron en vivo ayer, donde la Sierva Wendy fue como invitada al programa de Alofoques Radio, donde ahí la entrevistaron y ella llegó un poco. Vamos a escuchar lo que dice Jessica, que Jessica la sintió y Jessica estuvo en ese momento. Ustedes saben que la Sierva Wendy lleva mucho tiempo siendo tendencia y estando viral porque por la forma en que ella supuestamente hizo unos videos y fotos de ella como en el mundo nocturno, andando, bebiendo, con unos vestidos raritos, con una ropa diferente a la que están acostumbradas a ver a la Sierva. Eso causó muchas personas indignadas y muchas personas molestas porque ver a una Sierva que dice que alaba tanto a Dios y que ama a Dios y que anda predicando la palabra, verla en una situación así se ve como un poco indignante y pone a las personas en... A cuestionarse. A cuestionarse, conchale. ¿Cómo es que la Sierva anda con una falda por la rodilla, más para abajo de la rodilla, y que hoy anda con un vestidito corto? Y tú me entiendes que eso causó mucho morbo en las redes sociales y también muchas personas criticándole y diciéndole muchas cosas. Para nadie es un secreto que la Sierva tiene muchísimo tiempo que las personas, desde que ella empezó a meterse en las redes sociales y a criticar y a hacer falándula, empezaron a atacarla porque dicen que como una Sierva critica y habla tan feo y habla tantas cosas de falándula. Cuando los siervos tienen que estar supuesta y alegadamente en un templo, alabando y predicando o hablando de predicación, no, centrándose o metiéndose en lo que es la falándula y cosas que no tienen nada que ver con ello, ¿me entiendes? Sí. El doctor Nastra también aprovechó y la desvinculó de su programa, o sea, la sacó de su canal. Ustedes saben que el doctor le había dado un espacio para que ella trabajara en esa plataforma. La desvinculó, pero Fogarate Radio ayer dio la noticia de que a ella la habían contratado en esa plataforma. Anoche, Jessica, en el programa de Alofoque, Jessica y todos la estuvieron entrevistando y ella explotó llorando y justificando muchas cosas que para nadie es un secreto, es tan mal. Porque por más que tú quieras justificar y decir y llorar y todo, lo que está mal está mal, porque a nosotros los dominicanos nos inculcaron que Dios, con la cosa de Dios, no se juega. Y también nos enseñaron las religiones como son, que si tú eres cristiano, tú sabes lo que tú eres, que si tú eres evangélico, tú sabes cómo tienes que vestir y cómo tienes que llevar su doctrina. Que si tú eres, o sea, el mormón, tú sabes cómo viste el mormón y cuáles son sus reglas. O sea, tú me entiendes, cada quien tiene su manejo o sigue su iglesia. Porque para nadie es un secreto que existen muchas religiones. La musulmana, la hindúa. O sea, son muchas. Y cada quien tiene sus reglas. Porque tú no vas a venir, siendo hindú o siendo musulmán, a venir a hablar de farándula cuando tú sabes la religión que tú llevas, porque te matan. En esos países, para allá te mochan a la cabeza. Eso no es relajo. A la sierva Wendy la llevan para esos países y se mete a poner a hablar de que todo eso disparate que ella se pone a hablar y la van a crucificar. La crucifican. A la sierva Wendy tienen que crucificarla aquí en este país. Claro que sí hay que crucificarla porque ella está jugando con la palabra de Dios. Está jugando con la palabra de Dios. Ella, todo el mundo la quiso y la vino a consumir por la forma en que ella predicaba. Pero ya ella no está haciendo prédica. Ya ella lo que está es relajando, poniendo al pueblo, mostrándole al pueblo que ella lo que es un relajo. Y con la palabra de Dios no se juega. Señora Wendy. Sierva Wendy. La ex sierva. Ya ahora es ex sierva. Vamos a escuchar lo que dice Jessica Pereira. Sí, Jessica Pereira sobre la ex sierva Wendy. Y a escuchar lo que pasó ayer. En ese tema, la ex sierva Wendy, en la entrevista, ella tenía una actitud un poco agresiva. Y desde que ella llegó, ella sí estaba un poquito prédica. Yo entiendo que en la entrevista entera, ella maltrató a Vitaly. Sí. Maltrata al equipo. Pero con quien ella, sí, con quien ella más le dio fue a Vitaly. O sea, en la entrevista entera también. La pasó mirándola. Sí, tenía una actitud como Vitaly. Le decía, por ejemplo, ¿por qué hiciste tal cosa si tú los caminos del señor? A lo mejor la cuestionaba a su forma, pero ella le decía, ¿y tú quién eres? Si tú eres más rastrera. Ella en esa forma pierde la guerra. La sierva. Porque no tuvo ese control, que felicito a Vitaly por eso, que tuvo un gran manejo emocional. Porque mira, la sierva le dijo cosas como... Su marido. Por eso es que tu marido te dejó, y la machacaba, y la machacaba, y la machacaba. Mana, no le quitaba el guante en una. Todos le dijimos, y específicamente yo le dije, sierva, bájale un poquito, porque se está viendo como que usted tiene algo personal, sea con Navi o con el equipo, pero con Vitaly usted no la suelta. Sí, pero vamos a escuchar uno de los momentos, o si tú querías agregar algo. Sí, en el caso de la sierva, vemos cómo ha cambiado totalmente. Al principio, cuando inició en las redes sociales, la veíamos hasta de una forma, debe decir, muy diferente a cómo lo es ahora. Entonces, vemos cómo las redes sociales, tal vez, han cambiado a la sierva. Y también vemos cómo es, lamentablemente es cierto lo que decía Vitaly, ella está jugando con la palabra del Señor, algo que es bastante mal. En el caso de la sierva, es como que ella hace acciones que no van con lo que ella dice con la boca. No tiene coherencia con lo que dice. Entonces, si vas a decir algo con tus hechos, haz lo mismo. No te contradigas con las cosas que tú dices, porque una de las principales condenas del ser humano es la lengua. Entonces, creo que la sierva, dicen que se ha descarriado, ¿eh? ¿Así que se dice? Sí, se descarrió. Todos en las redes sociales dicen lo mismo. Y en cuanto al video de ayer en Alofoque, yo estuve viendo una parte y sí la vi muy predispuesta, ofendiendo a casi todos y yéndose a lo personal. En el caso de Vitaly, ella en ningún momento se fue a lo personal, siempre cuestionando por qué razón ha cambiado tanto. Y ella se fue a lo personal, lo cual hace muy mal de su parte. El hecho de haber atacado a Vitaly por ese motivo. Vamos a escuchar a Vitaly, como fue uno de los... Miren, miren uno de los dos. Me quité. ¿Y qué hace Vitaly? Trabajar. Que me diga ella, cuando ella me diga, peor que una del mundo, ¿qué es lo peor que una del mundo que yo hago? El sube el teléfono y atiende. Vamos a escuchar a Vitaly. Tú y la que no entiende, eres tú. Me quité. ¿Y qué hace Vitaly? Trabajar. Que me diga ella, cuando ella me diga, peor que una del mundo, ¿qué es lo peor que una del mundo que yo hago? Yo quiero que ella me diga. Para yo decirle entonces, ¿qué es lo que yo no hago peor que una del mundo? Vestirse como oveja y actuar como demonio. Guau. Vestirse como oveja y actuar como demonio. Eso es fácil, yo no lo hago. Eso es en su idioma. Porque tengo mucho cuidado y temor a la palabra de Dios y a Dios. Vestirse, vestirme como oveja. Muy buena la respuesta de Vitaly. La verdad, duele, oíste. Vitaly le dio, fue ahí. Y está fuerte. Claro, porque ella estaba muy indispuesta, predispuesta. Ella no quería hacer nada. Ella estaba, era sacándole los guantes, porque seguro estaba dolida con el doctor, porque la votó de su programa. Había un corte ahí donde ella estaba llorando, porque estaba haciendo como un contenido en San Cristóbal, yo creo que fue. Y ella explicaba que ella quiso como mostrar que por más que tú lleves la palabra de Dios, tú no tienes por qué dejar de andar en el mundo. O sea, de ir a discoteca, de gozar y de todo. Pero yo tengo entendido que la palabra de Dios o la Biblia como que le limita a las personas que estén en discoteca bebiendo, descarriándose y que anden en el mundo andante como ella andaba. O sea, yo no entendí esa parte. En el caso de la Biblia, sí limita esa parte. Ella dice como que sí se puede, pero si en dado caso tú eres una sierva y estás completamente con la palabra del Señor, tus hechos no están al margen con lo que tú estás diciendo. Y en cuanto al debate de ayer, ella se demostró que no tenía argumentos, por eso se fue a lo personal con Vitaly. Entonces ayer se vio una sierva bastante a la defensiva porque no encontraba cómo atacar a los demás. Por esa razón se tuvo que ir a lo personal. Yo lo sentí arrogante. Ella estaba como arrogante también. No, era que no sabía qué decir porque es que la verdad duele. Y Vitaly le dio dónde era él. Pero para nadie es un secreto. Yo entiendo y creo que ya... ¿Cómo te digo? Mira, yo honestamente, yo desde que los pastores, muchos religiosos empezaron a violar niños y a hacer cosas horribles, yo desde ese momento dejé de creer en pastores, en esos religiosos que se pintan de siervos, en esos religiosos que son los más religiosos y son los más demonios. Es como dice Vitaly, que hay muchos que se visten de oveja y son impíos. O sea, no entiendo... O sea, yo no creo en esas personas que son los que más llevan la palabra de Dios porque muchas personas se lucran de Dios y de todas las personas que supuestamente creen en Dios y se lucran de su dinero, se lucran de su integridad, se lucran hasta, mira, a violar niños, a violar mujeres. Yo no sé si ustedes vieron hace un tiempo que un pastor había violado muchísimos niños, otro que tenía como un portal donde vendía contenido de niños que lo violaban. O sea, un sinnúmero de cosas que han pasado que eso me ha endurecido el corazón y no creo en ninguno de eso. Por eso no voy a iglesias, por eso no voy a nada. Yo hago mi Dios, yo lo llevo en mi corazón y en mi casa. Cuando yo quiero tener la oportunidad de tener esa conexión con Dios, la tengo en mi casa. No tengo que buscar a un padre ni nada de eso porque yo entiendo que, no sé, pero aunque sea hasta un padre, llega su momento en que va hasta, con el pensamiento, le va a faltar a Dios. O sea, le falta la palabra, le falta la Biblia y la sierva se ha visto como que ya, ya con este hecho de ella, ya se queda en evidencia que no se puede creer en eso supuestamente siervo, no se puede creer en la persona que supuestamente llevan de que la palabra. Ya eso, ya eso va con el tiempo, con el tiempo está cayendo. O sea, chin a chin, queda en evidencia con esto de la sierva que empezó como la sierva Wendy, de verdad, dando la palabra, predicando, a cierta, la mejor. Y ahora, miren, miren el resultado. O sea, prefirió la vida, la calle, prefirió el dinero. O sea, tú me entiendes que a Dios, o sea, le dio preferencia a sus prioridades que supuestamente era Dios, pero su prioridad ahora mismo es el dinero. Ella está descarriada con el dinero. Por eso es que yo entiendo que ella le ha faltado a la palabra, le ha faltado a Dios y yo creo que es como dicen, como dicen por ahí, que ella es lo que estaba era disfrazada de impía y ella es lo que es un verdadero demonio. No, porque ella, por ejemplo, está en las redes normal y seguir siendo sierva como lo hacía Soporte y toda esa gente. No han doblado. Ellos siguen diciendo que su camino de Dios y predicando en su forma y la gente entiende. No, porque eso se dedica a una religión rara como que es Rabacuco. Le dicen que los Rabacu, pero yo lo he visto a ellos en muchas ocasiones y ellos en el momento de ellos predicar, ellos predican en el formato que ellos entiendan y ellos lo hacen, no les faltan. Ellos siempre, yo lo veo con la misma ropa. Sí, también. Sí, no, porque una sola vestimenta, como una vaina larga. Con la misma ropa, con el mismo flow. Y ellos le han ofrecido descarriarse y de todo y ellos no, dicen que no. Hasta le han ofrecido estar en programa y de todo y ellos dicen que no. El hecho de que la sierva esté en las redes sociales no es el problema. El problema no es que esté en las redes sociales, sino lo que ha hecho en las redes sociales. Entonces, si ella se vende como sierva, si va a estar en las redes sociales, por lo menos que lleve un mensaje dedicado a la palabra, si quiere hablar de farándula, lo puede hacer. Con respeto. Con respeto. O sea, los comentarios con respeto, porque la sierva se me pasó a mí en hacer los comentarios. Ella ahora mismo tú la ves y es haciendo unos comentarios tan despectivos y tan feos. Es más chismosa que ella. Que está chismosísima buscando sonido. O sea, se ha vuelto tan sonidista que le ha gustado el sonido y se ha convertido en una cosa tan rara que honestamente ya la gente ni siquiera se identifica con esa persona. Ya no saben lo que es. Si es sierva, si es farándulera, si es chismosa, si es un... si es una de las mujeres andantes que andan por ahí. O sea, tú me entiendes, son muchas cosas y yo entiendo que ella debería de pedirle perdón a Dios y ella misma saber qué hacer, buscar a Dios en su corazón y buscar a Dios en su casa para ver cuál es el propósito que Dios tiene con ella. porque el propósito de Dios no es que ella esté de chismosa en un programa, el propósito de Dios no es que ella ande de farandulera haciendo disparate, o sea, ella antes hacía la farándula diferente, pero se ha dejado manipular por el demonio. ¿El demonio cuáles son? Los que la han contratado, los que la han puesto, la han expuesto ofreciéndole dinero a trabajar en lugares. Estos son los demonios y ella no, todavía no ha, no ha asimilado que esa es la realidad porque ella pudiera aceptar los trabajos, pero con sus condiciones. Yo voy a predicar, yo voy a hablar de Dios, no a venir a estar de chismosa. O sea, no, no son, no es el formato, no es la forma de una sierva. La ex sierva, ya tú sabes, la ex sierva. El mismo Caco de Blota de Carriado. Bueno. No, él se retiró. ¿Era él? ¿Quién? Luis. No, él ya se retiró. Él se retiró, Mori, se descarrió. Ya está descarriado, Caco de Blota. Caco de Blota descarriado. El equipo de descarriado, qué fuerte. Pero nada, quédese en cinto un día, volvemos con más de la Oficina Caliente por Festival 90.3. Sigue conectado con este, su programa radial. La Oficina Caliente. 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 Caliente.